Madre oscura, madre morena, madre de la oscuridad, de la luz enterrada bajo la oscuridad, de la luz, moldeada en perenes, inagotables formas de barro, de oro y jade y turquesa, enterrada en las profundidades de la tierra milenaria. México, con tu máscara de pasado insondable enarbolada en la mano izquierda, mientras la diestra se ocupa afanosamente en acumular la parafernalia de nuestra era tecnológica, y tus brazos se llenan de llanto por tus hijos hambrientos y miserables que aún blanden machetes y se inclinan sobre el arado, o sacan de sus telares de cintura sus tejidos mágicos de complejo diseño. Si publican mi poesía, me pueden morir feliz, porque la danza, el medio de la danza oficial me abandonó hace veinte años. El éxito de la coronela no lo olvidaré jamás. Fue un estruendo en bellas artes y fue un estruendo en la vida del arte de la época. Estoy hablando de 1940. Le dolía mucho la tendencia a estar copiando constantemente lo que viene de afuera. Y veía cómo se fue alejando una posibilidad de danza mexicana. Por esto que me refería de la educación que tenemos políticamente, ¿no? Hay una desviación a estar siempre copiando lo que viene del extranjero como si fuera superior. ¿Por qué no vuelven los ojos atrás y adentro? Y esta búsqueda debía surgir de sus propias fuentes, de su ser, su cultura y sus propias experiencias vitales, y no diluirse imitando ciegamente lo rimbombante y deshumanizado de culturas lejanas al lado nuestro y que sistemáticamente nos invaden. ¿Qué es la técnica en cualquier parte? Técnica es su instrumento, ¿no? Es un fin en sí mismo. Y los bailarines modernos mexicanos han hecho de la técnica un fin, en mi opinión. No puedo distinguir de un ballet a otro, porque prácticamente no hay vestuario. No crean movimiento, usan el movimiento que aprendieron en las clases. Entonces, no estoy de acuerdo con esto. Para mí, la danza moderna es un movimiento histórico que nació en 1912, 1913, en contra del ballet clásico. Entonces, para mí, todo es danza moderna. Danza contemporánea, pues, tú puedes tener neoclásico, puedes tener chino, hindú es danza contemporánea, pero danza moderna como movimiento histórico es danza moderna, no danza contemporánea. Escribir sobre el inicio y el desarrollo histórico de la danza moderna mexicana siempre me ha parecido una empresa difícil. No tengo suficiente perspectiva, habiendo sido tanto procreadora como criatura, madre e hija, ganadora y perdedora en esta lucha que ha durado casi medio siglo. Siento que es una figura sustantiva que a la misma vez es desubicada en su valoración. Creo que fue un padecimiento del cual se dolió mucho, Gualdín, en sus últimos años. Entonces, me cuesta mucho trabajo ubicar qué pueda significar, Gualdín, aquí. Puedo ubicar qué me significa y qué hubiera generado si hubiera sido más escuchada en sus últimos periodos que todavía pudo haber dado todo lo que ella necesitaba compartir. Continué porque tenía el respaldo de la gente que creía en nosotros. Continué por un tiempo y después de eso me quedé en la calle, comiendo tamales en cualquier esquina, sin ningún dinero. Me echaron del Ministerio de Educación. Eso había terminado y después de ello salimos. Por razones políticas. Porque todos los cardenistas salieron también. Me fui a Nueva York, pero odiaba todo. No quería trabajar allá. No me gustaba la danza, no me gustaba el ambiente. Yo quería mi México. Vivir en México me sentía mutilada. Y esto fue después de haber hecho la gran danza masiva. Y Torres Bodet me dijo que si regresaba quería que hiciera otra. Y me dije, bueno, pues ¿qué estoy haciendo en Nueva York? Y volví. Volví a encontrar que mi grupo ya era ballet nacional. Todo eso ha desaparecido. Nadie lo recuerda. Cuando repuse la coronela, yo vine a Cuernavaca a ver a Limantur. Él recuperó la coronela. Se robaron la partitura. La recuperó. Y recuperándola tocó una versión de concierto. Hicimos una amistad. Porque él adoraba revueltas. Y hablamos mucho de la música de revueltas, analizando y tocando para mí esto y lo otro. Él tenía su lógica y la entendí. Quería todo de revueltas. Era un amor verdaderamente. Nos recibía con un cariño y con una delicadeza. Era muy detallista. Ella era muy fina. Era una mujer muy fina, muy refinada. Era una mujer muy culta, era una mujer muy culta. Siempre estuvo del lado de los humildes. Siempre tuvo una idea, podíamos decir, socialistas, desde luego, sin ser dogmática. Fue una gente muy abierta, muy profundamente culta. Fue una extraordinaria poeta. Era muy tierna. Era muy amorosa. Sí. Muy amorosa. Es que lo proyectabas, se te entregaba, pues. Y uno se le entregaba sin ninguna dificultad, ¿no? Porque le entregabas así. Era un sol. Era una mujer muy luminosa. Siempre rodeada de belleza. O sea, su hábitat reflejaba mucho su espíritu. Está rodeada de flores o de plantas o de pasear en un jardín. De tener siempre un libro de arte o de poesía en su cabecera. Era una mujer muy deliciosa. Y recuerdo que alguna vez le dije, Madre, para mí eres como la tlamatinime a la que tú te refieres, ¿no? La forjadora de rostros. Comencé a la edad de cinco años. A la edad de siete fui matriculada en una escuela de ballet. Era diario. De mañana a noche. Tenía profesores particulares. No fui a colegios públicos. Mi vida era la danza. A los quince, no deseaba ser una bailarina de ballet. Tenía otros intereses. No había danza moderna en ese tiempo. Solo el libro de Isadora Duncan. Leí el libro. Me hizo saltar. Y fue el fin del ballet. Comencé a buscar en mí misma para encontrar mi danza. Deseaba, deseaba, deseaba bailar descalza. Mi madre lloró y quemó mis zapatillas de punta en el jardín de California. Renté un estudio, impartí clases y comencé a descubrir lo que deseaba bailar. Descalza. Tuve la buena fortuna de ver a Wigman, quien venía en una gira de conciertos en 1930. Harold Kreuzberg y Ivonne Giorgi. Entonces, alrededor de la segunda gira de Wigman, tomé un curso intensivo con ella. Entonces, Michio Ito vino a California y abrió un estudio. Michio me tomó en su compañía. Yo tenía 17 años. Hicimos giras por todo el estado de California y fuimos a Japón. Yo bailaba sus danzas y él bailaba mis propias creaciones. En Japón tuve un éxito tremendo. Querían que me quedara en Japón. Entonces volví a California. Dejé a Michio y comencé sola, verdaderamente yo sola. Vi conciertos en Nueva York, en el Guild Theater. Daba clases en el Neighborhood Playhouse. No estaba interesada en estudiar. No estudié ninguna de las técnicas en Nueva York. Era muy independiente. Fui a México con Michio entonces, por primera vez en 1934. Y el público me acogió con un amor y un elogio que sobrepasaban todo lo que hasta entonces había yo experimentado. Pero la verdadera hechicera fue la verdadera hechicera. La verdadera hechicera fue la madre oscura. La tierra, su historia, su pasado prehispánico, la belleza y el espíritu de su pueblo, su arte, sus artesanías. Llegaba entonces el tiempo de desenterrar soles muertos. De poseer la luna, madre fría, radiante de sueños. Llegaba el momento de entrar al laberinto. Al oscuro sendero sinuoso donde nadie antes me había precedido. Iluminado a ratos por soles y estrellas que fulguraban y se hundían como mundos agonizantes. Otras edades. Otros artistas. Otras creaciones. Vine a México con actitud humilde. Quedé completamente anonadada por el México de 1934. Me enamoré de él. Los mexicanos me cautivaron. Los artistas, los intelectuales, porque me gustaban de mi danza y me llevaron a todos lados. Fui a fiestas, subí a autobuses, monté a caballo, fui a las montañas con ellos. Todo era fiestas. Estuve en todas las ceremonias, en todos los rituales. Prácticamente vivía con todos estos artistas e intelectuales. Y ellos mismos también estaban descubriendo México. Descubrían el México indígena entonces. En 1939 regresé a México para quedarme. Para entrelazar mi vida con México y con su gente. Para luchar por crear la danza moderna mexicana. En colaboración con artistas mexicanos que compartían mi sueño. Como Silvestre Revuelta, Sefraín Huerta, Gabriel Fernández Ledés, Majulio Castellanos, Javier Guerrero, Blas Galindo y muchos más. Con ellos recorrió todo el país y se enamoró verdaderamente de las tradiciones, de la comida. A ella le gustaba mucho comer tamales. Y bueno, ella veía México como, en ese momento además, como un semillero de artistas, como de ebullición artística, de creatividad. Porque fue un momento que expresó la cultura correspondiente a la revolución, que costó tanta sangre. Para seguir con los modelos en yeso de la cadena de San Carlos, francamente. Ahí fue la ruptura. Fue un periodo emocionante con Cárdenas. Todo se abría para ellos también y me llevaron con ellos. Me recuerdo caminando por las calles y tratando de captar cómo caminaba la gente para poder ponerlo en mis danzas. Recuerdo eso de ese periodo. Y todo lo que veía era la danza que estaba creando. En otras palabras, yo no traía mi danza a México, como hizo Ana Zócoló. Sí, de ahí la frase que ella acuñó en ese momento, que era una danza de esencia mexicana y de alcance universal. Sí, sin desconocer que hay un arte en el mundo al que nosotros también queremos participar con nuestras propias maneras de ser. Era una tarde, llegó una mujer muy bella, vestida de verde seco, con un gran sombrero de ala, una jardinera. Y esta imagen la conservo clarísima. No conservo lo que pasaba alrededor, pero la imagen de ella presentándose en ese estudio, la tengo muy clara y creo que moriré con ella. Cuando yo llegué, había jóvenes bailarines que nunca habían estudiado moderno, porque no había más maestros. Habían estudiado un poco de ballet clásico. Y yo tuve que escoger entre estos chicas. Ahí estaba, por ejemplo, Guillermo Bravo, estaba Amalia Hernández, estaba Evela Beristán, estaba Josefina Lavalle. Comencé con ocho o diez dándoles clase en mi propio estudio. Corostiza creó el ballet de Bellas Artes conmigo como directora. Entonces Ana vino, Ana Zócoló, y tuvo otro grupo. También trabajó en Bellas Artes por un tiempo. Ella obtuvo el soporte de los refugiados españoles y formó la Paloma Azul, y casi todo lo que hacían eran ballets españoles. Ella vio la importancia de traer una nueva técnica para entrenar a la gente muy bien. Pero yo estaba llena de emoción. Yo también deseaba entrenarlos, pero quería crear una técnica mexicana. Esto era lo que yo quería hacer, no mi técnica, no la técnica de Martha Graham. Y aún están en eso aquí. El ballet de Bellas Artes fue creado, y yo comencé a preparar la primera temporada con la Coronela y cuatro otros ballets. Pero por entonces ya habíamos formado el Teatro de las Artes. Pertenecía al Sindicato de Electricistas. Era un gran movimiento en ese momento. Fue cuando el teatro moderno vino con Sekizano. Goulding pensó en danza moderna. Es decir, otra manera de sentir el cuerpo y otros valores para ser expresados. Al mismo tiempo, no despreciaba ni el folclor ni lo autóctono. Pero ella quería crear. Y la diferencia es esa. No volvió a existir en el ámbito de la danza mexicana durante muchos años una posición tan sólidamente establecida en el terreno ideológico. Porque ustedes, burguesitas, burguesitas, fueron abriendo los ojos y se fueron politizando. Porque estaban muy, muy entusiasmadas con la danza y sobre todo verdaderamente enloquecidas con Goulding. Con la capacidad de adopción de Goulding. Todas las personas que yo conocí cercana a ella siempre tenían una relación de la gran madre. Tal vez por eso le llamaba Ometéotla a sus talleres. El teatro de las artes se propuso como una manifestación artística muy coherente con las políticas oficiales. Los más capacitados fueron Goulding y Sekizan. Y son los que hicieron con su capacidad técnica, con su capacidad administrativa, con su talento personal, pudieron cohesionar a estos grupos de danzantes y de actores para proponerle y entregarle al gobierno en bandeja de plata el ballet de Bellas Artes. Y siendo teatro no solo como un lugar de trabajo, sino también como un concepto. Por esta cosa de equipo que se seguía teniendo, que estuvieran músicos, que estuvieran pintores, que estuvieran escritores. Creo que este equipo es uno de los mejores que se han logrado en la historia de la danza. Y que ella fue muy bien acogida, muy bien acunada por todo este equipo de artistas. Y de allí que la coronela hace una obra inolvidable. Penetrar este laberinto es estar consciente de que la exploración conducirá a la creación. Que hay todo un mundo por ganar o perder. No debe haber aquí injerto alguno. Es posible esparcir el polen, pero el trasplante marchitaría la raíz. Transmutar, metamorfosear, sí, pero sobreimponer, no. Mi talismán, un Quetzalcóatl tejade, con su terza piedra arcaica que llenaba la palma de mi mano, transmitiéndome su sabiduría sobre la vida y el arte. Y así comienza la danza. Fue uno de los creadores, organizadores y directores del Teatro de las Artes. Ahí estaba Gabriel Fernández Ledesma, que era no solo pintor, sino también historiador de arte de México y del arte popular de México. Luego, Efraín Huerta, poeta, escribió el poema para la danza de los desheredados de la coronela. Gabriel, Sequi y yo escribimos el argumento para la coronela. Entonces, Posada se me ocurrió como base para un ballet. La idea de un ballet empezó en Nueva York, en el metro. Y las danzas de los desheredados, las empecé a visualizar con todo y rebos en Nueva York. Debía evitar toda trampa de un nuevo formalismo. Buscaba otro movimiento corporal, libre, atrevido, sensual, capaz de expresar en mi mundo interior la realidad externa de la vida y la sociedad. El estilo en la danza, a mi modo de ver, debería nacer de la fuente de la idea en su momento de gestación más inconsciente. Pero cuando llega el momento de cincelar la coreografía, ¿dónde se encuentra el estilo? Demasiadas veces se le busca en la manera personal de bailar del ejecutante y no en la fusión de idea y forma. ¡Gracias! 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 Todos trabajaban en conjunto sobre una idea, pero todos aportando sus propias características de su arte a esa idea. Yo allí conocí a Silvestre Revueltas. Y una de mis atribuciones fue perseguir, perseguir es la palabra exacta, la partitura de Silvestre que no la acababa de entregar nunca. Y por fin conseguí parte, si no todo, el material que faltaba y lo llevé heroicamente a manos de Huoldín y de Sekizan. Mi papá trabajó con algunos manuscritos del maestro Revueltas y claro, con el manuscrito del maestro Blas Galindo, que fue quien terminó el guión musical de esta obra. Para mi papá, y así lo escribe él, fue un compromiso muy grande, en donde él decía que si él hubiera echado a perder una obra de él mismo, pues no importaba. Pero en este caso estaba de por medio su gran amigo, el maestro Revueltas. En el momento en que mi padre terminó la orquestación, entregó absolutamente todos los materiales y no solamente los materiales que le habían dado a él, sino todo el material que él hizo. Desafortunadamente mi papá era un hombre muy confiado y no sacó copias de todo este trabajo que él hizo, sino estuviera en el archivo Wizzers. No sacó copias y entregó tal cual la obra. Revueltas compuso la coreografía conmigo. Él venía a los ensayos y se iba y componía parte y volvía a dármelo y lo tocaba. Y él y yo asombrados, ¿no? Y así, así, compuso siempre viniendo cada tres días, cuatro días, con música y viendo lo que yo había hecho. Francamente, era como componer juntos, simultáneos. Es interesante porque él me inspiró mucho. Se sentaba con mucha panza y todo. Cerveza que tomaba. Nunca dejaba de tomar cerveza. Qué tragedia, nunca. Me venía a ver a la casa y me sacaba a tomar cerveza. Yo no, yo odiaba la cerveza. Pero queríamos tanto a Silvestre que me aguanté. Quería hablar sobre la danza, sobre la música. Nos sentimos una amistad muy rica. Estaba histérica con la música de él y yo la inspiré mucho porque él nunca había visto danza así. No sé cómo explicar lo que es ver nacer una nueva forma de arte. La emoción es tan grande que todos, lo mismo músicos, pintores, escritores, teatristas, estaban imbuidos, totalmente saturados con esta explosión nueva. Una nueva forma de danza. Pero no sólo para México. La danza que nosotros estábamos haciendo aquí no la estaban haciendo en Nueva York, ni en París, ni en Londres, ni nadie. No la tenía miedo. ¡Veab gente. ¡Veab gente. ¡Veab gente! La danza es una de las artes que incorpora a todas, puede, y hay bailarines que no quieren, quieren dejarlo muy puro, muy abstracto, sin recurrir a estas cosas. La contribución de Zequia a la coronela que yo considero muy importante. La dirección del coro hablado con poemas de Efraín Huerta. Éramos las mujeres con el aliento frío. Éramos las mujeres del martirio. Las mujeres sin luz definitiva. Éramos las mujeres del martirio. Humillación y llanto, humillación y llanto nos ahogaban. Dolor, dolor. Dolor de cenizas y fúnebres lamentos nos ahogaban. Es la primera vez que se introdujo un coro hablado vivo, así en ballet. Y el vestuario, Gabriel Fernández Ledesma me decía, Gualdín, no puedes llevar rebozos al foro de Bellas Artes. ¿Pero por qué no se puede? Y yo, como soy terca... Hacían un trabajo integrado, un trabajo en equipo, conjuntando todas las disciplinas artísticas en un solo hecho escénico. No de una manera superficial, no como el tipo performance de ahora. Partían de bases y de temáticas muy definidas, no que me surja al azar. Al azar no nos va a surgir nada. Tenemos que partir de algo concreto. Y es lo que ellos hacían. Es una obra que tiene como tema la gesta revolucionaria. El grabado que nos hace conocer las imágenes más dramáticas de la revolución las produce en su mayoría el Taller de Gráfica Popular, que se funda en 1937. Pero lo que encontramos en la gráfica de estos años es la herencia de Posada. Y cuando Gabriel Fernández de Desma diseña los escenarios y el vestuario para la coronela, pues tenía muy presente a Posada. Y entonces él, pues sus calaveras están más vivas que muchos vivos, ¿verdad? Y es lo mismo que Gabriel Fernández concibe junto con la coreógrafa y todos los otros participantes en la coronela. El realizador, el que estuvo más cerca, más en contacto con mayor trabajo de este grupo fue Gabriel Fernández de Desma. El escenógrafo fue el escenógrafo de la coronela y se ven diseños, se ven cosas de la coronela. Y uno dice, aquí está un artista plástico mexicano de pies a cabeza, de raíz. Yo creo que fue el creador teórico de la coronela, fue el que le dio clases a Goldín y a Sequizano para ver ese mundo mexicano. Estaba archivado en el Taller de Gráfica Popular, en el grabado, en José Guadalupe Posada. Entonces, en esa irrupción que hace el indígena, el arte es el pueblo el que está entrando al arte. Y en la danza pasan unos lustros y entonces en la coronela encontramos que está en movimiento el discurso nacionalista que estaba allá en los muros. Goldín tenía mucha relación con Diego Rivera y nos íbamos mucho a casa de Diego a reuniones. Y recuerdo que nos ponía, nos sentaba él en un sillón enorme y nosotros alrededor de él para que él nos hablara de cuál era el papel del artista en el mundo. El foro, la escena es donde se hermanan todas las artes. A mí me gusta pensar mucho en esto, en el foro, como una mano. Hay quien dice que es más importante la danza. No, es que la escenografía, no, es que fue la música, no, es que sin luz no se hace nada. Pero es como una mano. Son los cinco dedos interactuando como funciona una mano. Para mí es una de las obras más completas en danza y que se haya dado en el momento en que se dio esa hora. Ahí está lo que ahora tanto andan buscando, la interdisciplinariedad. Que como les dije, pues si no estamos descubriendo el hilo negro. Bueno, la expresión artística se da integralmente, de una manera integral. Ellos sí traían la realidad de la danza en el mundo, de la danza moderna. Las aportaciones del teatro moderno. Se traían Stanislavski de memoria a Meyerhoff. Se traían la biomecánica. Golding nos daba clases de biomecánica al grupo de actores. En donde lo esencial era que el cuerpo tiene mucho más posibilidades de las que aparentemente desenvuelve. Mucho más posibilidades expresivas que las de la vida común y corriente. Golding era muy seria en su trabajo, excesivamente seria. Era muy estricta, desde luego con la puntualidad y con la atención en clase no permitía la menor distracción. Pero al mismo tiempo era muy cordial y era una gente que te llevaba, que te inducía a entregarte a la danza. Ella empezaba siempre con movimientos de relajamiento, de relajar tu cuerpo, no en piso, sino de pie tú, en el piso, relajando cabeza, relajando torso, relajando, perdón, y trabajando, digamos, todo tu cuerpo hasta llegar a los pies de una manera muy libre. La pestaña que movieran tuviera una motivación interna, respondiera a un estado anímico, a una necesidad física. Eso era lo que quería. No solamente que hicieran el movimiento mecánicamente aprendido, muy limpio, muy claro, un método, sino que le agregaran algo de ellos. Aunque era muy enérgica, muy seria, se trabajaba muy a gusto con ella, no era regañona, por decir cualquier tontería. Se trabajaba muy a gusto, era muy gentil, muy amable, muy motivadora para el bailarín. Y ella manejaba mucho lo que decía, movimientos de transición. De esta posición a la otra posición, utiliza tu movimiento de transición, dale esa fluidez a tu cuerpo, que te dé esa unidad de un movimiento a otro movimiento. Y esto daba una enorme libertad de movimiento, es el movimiento que ella proponía, no ligado con el ballet clásico, sino al contrario, como una respuesta en contra de la excesiva codificación del ballet clásico. Y con una enorme libertad poder expresar lo que un país con una determinada tradición e historia podía ofrecer. La coronela es en realidad el juicio que se hace, el juicio histórico que se hace de la revolución. Y la única que resulta, de todos los personajes que salen de esa obra, que son todas las clases sociales de México de entonces, es la coronela la única que salva, es decir, es la revolución y la lucha revolucionaria la que realmente tiene un lugar positivo. Entonces, Woldín estaba viviendo un manantial vivo y conocedor. Y como era una gran artista, nos enseñó a todos los mexicanos y las bailarinas con más razón, qué es la danza mexicana. Entonces, yo tenía que tener una situación un poco ambivalente y difícil, porque me atraía todo lo que aprendía con ellos, pero sobre todo lo que aprendí a pensar. Eso fue otra de las cosas que nos criticaban mucho, que teníamos demasiado mensaje. Eso fue otra de las cosas. Hasta que las primeras semillas estén sembradas y las raíces se hundan en tierra fértil. Hasta que el árbol se levante y florezca, y las manzanas doradas maduren para ser cosechadas por múltiples manos. La gente se sentó en el piso, en los pasillos, y recuerdo cómo pedían que se repitiera la danza de los desheredados, la cual es una danza trágica. Tuvo que ser repetida para que pudiéramos continuar. Vi toda la obra de la coronela y realmente fue un impacto tremendo de ver toda una obra completa en danza. Y ese recuerdo me siguió mucho en todo el proceso de trabajo que hicimos para montar el pelado y la gatita y los desheredados, que fueron las dos únicas, dos partes que se trabajaron en el 45. Esas experiencias son muy profundas. Cualquier público que responda a lo que tú has producido, tu vida, tu experiencia, el amor de tus entrañas que respondes es hermoso. Es emocionante. Es emocionante. ¡Gracias! 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 Los públicos más estimulantes que he tenido han sido en el campo, en las provincias, donde me he sentido más comprendida y amada por mi trabajo. Entonces, no lo comprendo. Pienso que la mayoría de los artistas, nosotros, los que crecimos en ese periodo como artistas, fue muy importante llegar a la gente y que las masas vieran nuestro trabajo. Yo me he preguntado por qué no continuó ese movimiento. Yo creo que hubo gran responsabilidad de los dirigentes, del ballet de Bellas Artes. Dejaron que nos desbalagáramos, se desintegró el grupo de actores y el grupo de danza, y cada quien partió para su... hizo su camino, ¿no? Yo creo que fue motivado por el cambio ideológico, político, en la manera de pensar, de actuar, de las autoridades del país. Y después, bueno, todo el movimiento de la época de Cobarrubias, que toda esta etapa que se ha llamado la época de oro de la danza mexicana, que en realidad es una prolongación de ese punto de partida de Woldín. Es el punto de partida en la danza, de esta filosofía que tenía Woldín y que, pues no me la contagió, yo se la robé, porque esa es la verdad. Yo le robé a Woldín su filosofía y la sigo, y creo, y sigo creyendo que así debe ser la danza. La danza mexicana sería otra sin Woldín, quién sabe cuál sería. Mejor, peor, quién sabe, no sé. Sí, yo misma la seguí. Cuando yo hice cinco murales de Orozco, puse las soldaderas, porque las soldaderas me expresan, lo siento, lo sentí, y veo que ha perdurado en el trabajo de mucha gente. Me enseñó a abordar el personaje en su ubicación social, antes de poder asumir un trazo espacial o un lenguaje corporal. Creo que es la fundadora de la danza moderna mexicana, que continúa hoy como danza contemporánea, solo para actualizar el concepto, pero de hecho es el mismo proceso. Para mí es la gran madre, la base de todo lo que vino después. Miguel no inventó la llamada época de oro, a él le tocó culminarla. Es la verdad. Quienes la fundaron fue Woldín principalmente, y Ana, porque Ana pues iba y venía, pero Woldín se quedó, hizo de este país su país, fue una gran mexicana y aquí dejó su vida. Creo que hoy, tantos años después, este movimiento ha crecido, se ha desbordado. Tenemos cientos de grupos, tenemos, pues puedo decir, por lo menos de mil a dos mil bailarines que quieren bailar contemporáneo, se hacen congresos sobre la danza contemporánea, se discuten las técnicas, se discuten conceptos, entonces pienso que Woldín se refleja en todo este proceso. Una vez más reaparece la madre oscura para abrazarme, Coatlicue, envolviéndome en recuerdos que no me pertenecen, moviendo mis sentidos y mi imaginación con sus pródigos frutos y flores, su cempasúchil, su pitaya y el canto del cenzontle, mientras el legendario Quetzal ciega con su ardiente plumaje. No hay aquí un Ariadne con su hilo de oro para guiarme, pero sí un Minotauro, devorando y devorable. Su cabeza de toro reta y amenaza con la derrota, su torso humano ofrece la seguridad de que puede ser dominado. Música 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 Música